Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera ponencia. Tenemos el placer, el gusto de contar con la presencia de Elena Vázquez, directora del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Ella es profesora superior de Musicología por el Conservatorio, Premio Extraordinario Fin de Carrera Jacinto Guerrero y Máster en Gestión de la Música Española por la Universidad Autónoma. Ha desarrollado su carrera profesional en instituciones como la Fundación Juan Marc, Radio Clásica, Radio Nacional de España, Patrimonio Nacional, Ministerio de Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y actualmente, como les decía, está jefa responsable en la Biblioteca Nacional. Es autora de numerosas publicaciones de carácter científico, comisaria de exposiciones, editora y coordinadora de diversas publicaciones. Y ha venido desarrollando una labor muy activa en asociaciones profesionales, formando parte de la Junta Directiva de la SEDEM o Instrumenta, así como formando parte de comités científicos de numerosos congresos y jornadas. Tenemos el gusto, el placer, el honor de contar hoy aquí con ella para esta primera ponencia de las Jornadas FADOC. Muchas gracias, Elena. Adelante. Un placer. En primer lugar, expresar el agradecimiento de Biblioteca Nacional por contar con nosotros en estas jornadas. Y bueno, que tenemos la responsabilidad además de inaugurar. Procuraré ajustarme al tiempo para que todos podamos hablar de nuestras respectivas instituciones. Y yo os quiero contar el trabajo que desarrollamos, cómo funcionamos dentro del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España y qué proyectos tenemos ahora y qué proyectos tenemos a futuro. En primer lugar, quería presentaros… Por si alguno… Uy, perdón. Perdón, perdón. Quería presentaros el… ¿Qué es? ¿Cómo se forma nuestra colección? Para que sepáis un poco que os hagáis cuenta de qué es lo que estamos custodiando. La Biblioteca Nacional es, dentro de las instituciones, nuestra colección de música, dentro de una biblioteca que es de preservación, pero es una biblioteca muy enfocada a la investigación, tenemos una colección que en cuanto a lo que representa la música española es un referente. Daos cuenta que en cuanto a tratados musicales, editados y manuscritos, tenemos una representación prácticamente de todo lo relevante que conforma el corpus de la historia de la música en España. A su vez, tenemos una colección ingente que junto con Asgáe quizás sea la más relevante en España de teatro lírico español. Tenemos autores representados de todas las… Prácticamente desde el siglo XIV, con algunos misales de canto mozárabe, tenemos representados autores, como os decía, españolas a lo largo de toda la historia de todos los siglos, tanto manuscritos como impresos. Algunos de ellos, muchos de ellos, son obras únicas, con lo cual estamos hablando de un corpus que fuera de las instituciones eclesiásticas, en cuanto a música se refiere, pues puede que sea de las más relevantes. A su vez, contamos, gracias a las disposiciones legales referentes al depósito legal y al derecho de autor, pues tenemos depositados muchísimas, aparte de obras musicales, tenemos depositados todos los registros de grabaciones sonoras y audiovisuales editados en España, con lo cual nos permite tener una visión holística del fenómeno musical español y, bueno, somos los responsables de su preservación en un primer momento, pero también de su utilización y de divulgación. Quisiera, sobre todo, recalcar esa doble función de la Biblioteca Nacional, porque el tema de la difusión no es baladín. Nosotros, nuestro sentido de existencia, aparte de efectivamente ser los custodios de esa documentación, incrementar las colecciones con un plan coherente, más allá de los depósitos legales, etc., sino en cuanto a fondo antiguo, etc., pues tenemos que tener muy claro que coleccionamos, cómo incrementamos nuestra colección, y una labor, además de búsqueda activa, para poder enriquecer ese patrimonio que esté unificado. Tenemos también esa otra servidumbre, si me permiten la expresión, y es la que tenemos que servir para algo. De nada nos sirve ser una cajita cerrada, perfectamente conservada, bien catalogada, si nadie utiliza esos fondos. Existe, pues, una... Eso es una dicotomía que, bueno, que no siempre es fácil de dirimir para un profesional en este ámbito, porque muchas veces la utilización y la conservación entran en conflicto, como vamos a ver, y entonces, pues, tenemos que adoptar soluciones que la tecnología también nos está permitiendo cada vez más, pues, para que se pueda tener un acceso seguro a los fondos, un acceso cada vez más universal, y, bueno, pues, para que, aparte de preservar, seamos capaces de generar conocimiento. Nuestro origen como colección musical, dentro de Biblioteca Nacional, está ligada, evidentemente, a la historia de la Biblioteca Nacional. Viene en un primer... en una primera fase de la colección de partituras y libros de música de la Biblioteca Real, y nuestras andanzas, digamos, de toda esa parte musical dentro de la institución, pues, se ha ido perfilándose con el tiempo. En un primer momento, estaban dispersos junto con otro tipo de fondos. Estaba... No estaba diferenciada la colección de música. Y no es hasta 1945, cuando efectivamente se crea una sección de música, porque se considera que el corpus es lo suficientemente importante como para tener una entidad relevante dentro de la institución. Con la incorporación de los fondos sonoros, de los registros sonoros a la colección, se transforma un año después en la sección de música y discoteca para evolucionar hacia, como os comentaré luego, en cuanto a la diferenciación administrativa del departamento, la sección de música y archivo de la palabra. Más tarde ha sido un servicio. Estaba considerado un servicio de partitura, registros sonoros y videograbaciones, que es la última de las incorporaciones, los últimos soportes que se incorporan a nuestro departamento. Y, por último, hace menos de diez años, se considera que la colección tiene la suficiente entidad y la complejidad de gestión como para no ser un servicio, sino constituirse en departamento, dentro de la institución. Este departamento, para que os hagáis una idea, dentro del organigrama de Biblioteca Nacional, pues está, es parejo, es hermano, de manuscritos y raros con su sala Cervantes o de bellas artes y cartografía con la sala Goya. Digamos que nosotros somos las colecciones especiales de Biblioteca Nacional. ¿De dónde vienen nuestros fondos? Pues principalmente, como os decía, de la Biblioteca Real, de las desamortizaciones de Mendizábal, que vienen muchos bienes eclesiásticos, de un peso tal, os he puesto un par de ejemplos aquí, como las Cantigas de Santa María de Alfonso X, de las tres ejemplares que se conservan en el mundo, pues uno lo tenemos nosotros, tenemos alguna obra, pues Conductos y Motetes del XIV, colección de libros corales. Es decir, que aunque tenemos un departamento de música y audiovisuales dentro de Biblioteca, no toda la música está dentro de nuestro departamento, porque la parte más antigua está en Cervantes, en manuscritos y raros. ¿Por qué? Porque hay mucha obra que es musical, pero que está manuscrita. Hay mucha obra, además, que el texto por notaciones antiguas, etc., sea catalogado como textos litúrgicos, etc., pero tiene algún tipo de notación musical o tiene algún añadido musical. Entonces, está referenciada, efectivamente, que existe esa música, pero físicamente no se conservan y no se consultan en el mismo lugar. Tenemos que contar en el siglo XIX con dos grandes corpus que provienen de donación. Una parte es el legado Barbieri, 1894. Barbieri, aparte de ser compositor de obra conocido, es musicólogo y es uno de los grandes bibliófilos y especialistas en música en el siglo XIX. Su colección era ingente y era fantástica porque no solamente coleccionó aquí en España, sino que estuvo en contacto con libreros de toda Europa y adquirió obra. Era un profundo conocedor de la historia de la música española y se preocupó de traer tratados, libros antiguos, etc. y del infante Francisco de Paula, hermano de Carlos IV, que fue un gran melómano y que aportó una magnífica colección, sobre todo, de partituras de música de cámara, tanto manuscrita como editada de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como os decía, la legislación nos ha amparado y la biblioteca recibe fondos procedentes de la propiedad intelectual y el depósito legal y tenemos, compras, tenemos capacidad de compra y seguimos admitiendo donativos de archivos, bibliotecas particulares, documentos sueltos, etc. Como veis, pues nosotros tenemos que conservar, tenemos que adquirir, tenemos que inventariar y catalogarlo íntegramente y se nos exige un estudio profundo y un conocimiento de las colecciones que custodiamos porque es la manera de poder hacer este servicio bibliotecario especializado que se espera de nosotros. Como veis, el tema de la conservación y la preservación es un tema que nos preocupa bastante. Hay materiales en nuestro departamento por su especificidad que son bastante complicados de mantener. Curiosamente, quizá, los materiales más antiguos, las partituras, puede ser lo que menos nos preocupe porque si sabemos cómo conservar el pergamino, cómo conservar el papel en unas condiciones de humedad relativa, luz, temperatura y forma de almacenamiento correcta, pues podemos decir que tienen una vida larga sino casi limitada. El problema es que nosotros tenemos una variedad de soportes inmensa. nos resulta más gravoso la conservación por ejemplo de los registros sonoros en soporte magnético y audiovisuales. También tenéis que tener en cuenta vosotros mismos pocos tendréis ya bueno, con tanta gente joven aquí un cassette es un objeto de museo pero vinilos tenéis muy pocos se están reeditando porque se están poniendo de moda pero con esto ¿qué quiero decir? Que nos vamos actualizando según el mercado nos ofrece diferentes productos en teoría de cada vez una mayor calidad y definición etcétera tanto visual como sonora los consumidores se van adaptando a ese nuevo formato. Esos formatos antiguos nosotros los tenemos esos formatos van quedando obsoletos son materiales nosotros digamos que siempre estamos a la vanguardia nosotros tenemos en la colección los materiales que fueron vanguardistas en su momento ¿qué ocurre? que no sabemos cómo envejecen sabemos cómo envejece la pasta de papel sabemos cómo envejece una piel la tinta según la composición las tintas históricas pero cómo cómo envejece una banda magnética lo estamos comprobando ahora cómo envejecen los plásticos de las carcasas los estamos comprobando ahora qué tipo de gases emiten qué tipo de problemas dan y sobre todo ya no solamente la pérdida del soporte es que nuestro gran problema es que perdemos la información que hay ahí el registro lo perdemos entonces nos obliga a una continua bueno vigilancia del estado de los soportes la capacidad de reproducción porque muchas veces los reproductores no los tenemos o se quedan es muy difícil conseguirlos o en el momento que se puede estropear un reproductor antes de que podamos digitalizarlo que es la solución que estamos tomando pues no encontramos ese tipo de soportes perdón de reproductores en mercado las casas han cerrado han dejado de producir repuestos de piezas es decir nos encontramos ante un documento que no podemos reproducir que es mudo tenemos que evitar eso por supuesto el tratamiento técnico el incremento de colecciones y la difusión y espacios de colaboración en cuanto a la conservación y preservación ya os he comentado aquí os pongo algunos ejemplos como tenemos absolutamente de todo cada material exige un determinado una determinada conservación y estudios estudios específicos de cómo se comporta cómo no se comporta qué podemos hacer con ello qué no podemos hacer cuando nos planteamos un préstamo cuando nos planteamos una digitalización tenemos que examinar tipología por tipología y documento por documento también hasta ahora la solución básica es la digitalización también plantea problemas por qué porque en la digitalización masiva de documentos formato papel por ejemplo está estandarizada hay buenos escáneres hay maquinaria hay muchas empresas que se puedan dedicar a esto de una manera solvente y profesional pero nos encontramos con ese otro tipo de materiales que no siempre es tan sencillo el tratamiento técnico los niveles de catalogación en los que trabajamos dentro del departamento pues es a nivel inventario una catalogación abreviada y una catalogación completa en sus diferentes fases como incrementamos las colecciones pues voy de prisa que si no por compra por donación aquí os pongo algunos nombres que probablemente a los alumnos de musicología les suenen y también canjes con bibliotecas y centros de documentación aparte por supuesto del ingreso por depósito legal nuestra difusión tenemos una presencia en web mediante el catálogo de colecciones colecciones diferenciadas de las que aparecen nuestras colecciones de partitura el archivo de la palabra nuestros registros sonoros colecciones audiovisuales etcétera nuestros archivos personales tenemos un ahora os hablaré de ellos es que no me quiero enrollar mucho la hemeroteca digital en la que hay publicaciones de música que también están digitalizadas y bueno como vosotros conoceréis bien en la prensa sobre todo del 19 principios del 20 en revistas más generalistas la presencia de partituras como un añadido semanal o mensual pues para para disfrute doméstico pues también están ahí digitalizadas y la biblioteca digital hispánica la biblioteca digital hispánica a ver si enlaza ahí la parte esta que tenemos nuestro espíritu para conservar preservar y además difundir cuando se pueden aunar ambas ambos objetivos lo hacemos mediante biblioteca digital hispánica es decir cuando las obras que están digitalizadas están en dominio público pasan a la biblioteca a la biblioteca digital para consulta desde cualquier punto a través de la web no me hace caso bien bueno en cualquier caso les invito que no además me he saltado perdón me he saltado de powerpoint disculpen si bueno no es no es relevante bueno nuestra labor de difusión intentamos que cuando la gente piense biblioteca nacional tenemos un reto desde nuestro departamento que no piense solo en libros que es entendible que la gente piense solo en libros entonces nosotros al tener estos materiales especiales digamos queremos que biblioteca nacional también se relacione el público en general sea consciente de estas otras colecciones la labor de difusión aparte de la presencia web pues es intensa en nuestro departamento y pues tenemos bastantes mecanismos que vamos diversificando pues para para tener una presencia cada vez más abierta y más frecuente en la sociedad una manera generalista de darnos a conocer es mediante exposiciones organización de exposiciones propias o préstamos exposiciones externas actualmente biblioteca nacional tiene la exposición barbieri comisaria por Emilio Casares o una exposición monográfica de flamenco está programada también para el centenario pues una exposición dedicada al maestro Rodrigo se hizo esta exposición que muestra aquí sobre la colección de cantorales de la biblioteca en fin que tenemos otra parte otra de las patitas de nuestro plan de difusión son las relaciones institucionales tenemos relaciones institucionales con las principales asociaciones e instituciones relacionadas con con la con la música la documentación musical en España pues como AIDON INAEM Merezvil diferentes universidades conservatorios el ICMU la SEDEM la SIBE y también con instituciones internacionales y Flyarm RIMS les explicaré uno de los proyectos que tenemos con RIMS pues ahora a continuación tenemos una política muy activa de visitas os invito a que con vuestros centros vengáis a conocernos es interesante que nuestro usuario objetivo que es el público investigador nos conozca conozca que tipo de fondos tiene que tipo de recursos le da la biblioteca para su investigación y sobre todo porque nosotros custodiamos un fondo documental que aún está inédito no está estudiado en muy buena parte con lo cual puede generar muchísimo conocimiento tenemos capacidad para generar cientos de cientos de tesis aún queremos que nos conozcan queremos que sea que ser queremos ser una institución fuente para ese estudio para esa investigación por eso queremos ser un departamento abierto y hacemos una política también bastante intensa de visitas de alumnado de conservatorios másteres especializados universidades relacionados sobre todo con la musicología con bueno pues con estudios ya específicos dentro de la musicología de diferentes de diferentes intereses y también pues para intérpretes que buscan repertorio vale que quieren estrenar obra que eso también lo lo hacemos y de hecho se ha hecho hay una participación también dentro de conferencias cursos charlas jornadas como veis intentamos diversificar mucho toda esta parte de difusión incluido también esos conciertos de los que os hablaba el estreno de nuestras obras de obras que permanecen en la biblioteca nacional y que gracias a la labor de los intérpretes y de los musicólogos salen otra vez a la luz hay reestrenos hay grabaciones con lo cual a nosotros nos satisface muchísimo el poder escuchar lo que lo que custodiamos el departamento está hoy por hoy estructurado en una dirección que yo represento y está estructurado en tres principales servicios el servicio de partituras el de sonoros y audiovisuales también tenemos un apartado de multimedia que es un soporte que nosotros recibimos y que digamos que está un poquito en medio de todos está en tierra de nadie porque recibe mezcla de sonoros partituras y audiovisuales así que lo hemos separado por la bueno pues por la particularidad de su de su naturaleza y la sala barbieri que depende directamente de dirección que sería la parte donde se consulta se atiende al investigador etcétera el servicio de partituras tiene una sección de música antigua y otra sección de archivos personales y sonoros tiene una sección específica que es la del archivo de la palabra el archivo de la palabra que recoge todos los actos que se han celebrado en la biblioteca nacional y voces aquí tenemos un nada tienen nuestro servicio de partituras para que hagan para que más o menos se lleven una idea que volúmenes manejamos estamos hablando de unos 200.000 volúmenes 32.000 obras anteriores al siglo XX libros sobre música archivos personales revistas etcétera hemos de decir que la labor de digitalización ha sido intensa y masiva en el tema de partituras antiguas y podemos decir que partituras hasta el siglo XIX hay digitalizadas y disponibles en abierto en la BDH cerca del 90-93% de la colección actualmente con lo cual ha sido un esfuerzo muy grande por parte de la biblioteca nacional pero también por parte del departamento para poder hacer esa digitalización también hacemos una labor de catálogos especializados de nuestros fondos ven ahí un catálogo de impresos musicales del XVIII sobre la guerra de la independencia la música del XIX en fin que desde el primer catálogo editado por Anglesis hubiera famoso pues se han hecho trabajos monográficos específicos y seguimos trabajando en estos catálogos que actualmente se publican en línea y que son bastante útiles para bueno pues para la investigación específica pues la colección de partituras tiene también impresos como ven aquí la colección de cantorales de métodos de música partituras impresas libros sobre músicas archivos personales como ven pues tenemos el archivo de Barbieri Arrieta Gastán Bide Chueca Bretón Chapí en fin tenemos también archivos de endomusicólogos como Miguel Manzano Ramón Kepelinski José Manuel Pedrosa tenemos manuscritos dentro de nuestros archivos personales estos son nuestros depósitos de partituras el servicio de registros sonoros manejamos más de 500.000 ejemplares tenemos grabaciones de archivo de la palabra y tenemos 30.000 registros históricos anteriores al 56 con lo cual tenemos toda una serie de casuística de formatos de soportes lo cual nos obliga también a tener una colección de reproductores para poder escuchar nuestro fondo ahí tienen una lista más o menos de la cantidad de soportes pues miren por ejemplo de listo solamente en disco perforado pues todos estos formatos los aparatos reproductores la listón aerofones tenemos tenemos una colección de más de 6.000 rollos de pianola en los que hemos podido ahora os hablar de los proyectos digitalizar en una en su mitad más o menos al 50% disponemos de dos pianolas y bueno este es el depósito tenemos cilindros de cera fonógrafos discos de pizarra y los magnéticos cintas magnéticas discos de vinilo este es nuestro depósito compactos evidentemente y el archivo el archivo de la palabra generamos igualmente igual que partituras catálogos específicos y tenemos por último nuestro servicio de audiovisuales que más de 150.000 documentos son comerciales en su mayoría también antiguos inéditos de archivos personales y también los soportes pues son todos los soportes mayoritariamente comerciales de formato audiovisual tenemos una magnífica esto también para la historia del cine español pues es interesante porque tenemos todo lo editado en España con lo cual el cine español también está este es nuestro depósito de audiovisuales y los multimedia que los multimedia tenemos cosas como esta con lo cual a la hora de la catalogación del almacenamiento de la descripción pues supone todo un reto esto es una pulsera y es un USB y tú te pones y esa es la música también claro es un material o raro como en este caso es un material mixto que a veces pues la descripción nos lleva a discusiones y realmente es un multimedia o por ejemplo que se yo tratados de libros de lenguaje musical o un librito didáctico de un dictado musical pues es la partitura de los dictados y te viene el CD eso es una partitura realmente es un multimedia como hacemos entonces digamos que en este sentido Biblioteca Nacional está trabajando en la descripción de estos nuevos soportes que nos aparecen que el mercado va sacando también porque tiene la disponibilidad técnica pero también porque pues bueno como estrategia de mercado ante lo digital ante el comercio en internet etcétera eso supone un reto efectivamente para nosotros yo os digo a nivel catalográfico pero también a nivel de almacenamiento y sobre todo de definición porque hay veces que efectivamente que se considera un plus que se considera un añadido realmente es un multimedia o realmente estamos hablando de un registro sonoro estamos hablando de una partitura con un apoyo entonces Biblioteca Nacional estamos debatiendo para una definición clara de lo que son registros multimedia y como abordar su catalogación es un trabajo abierto actualmente nuestra sala es la sala de consulta y tenemos bueno pues nuestra gestión de los depósitos el servicio a los ciudadanos consulta solicitudes de reproducción y nos encargamos también de formación a usuarios que tenéis acceso si los estudiantes se metéis en la web pues veréis que tenéis sesiones mensuales determinadas para formar al usuario en el uso de nuestra sala ¿en qué proyectos andamos? un poco de prisa porque se me acaba el tiempo pues mirad os voy a hablar de un proyecto anterior que es el proyecto Cantorales estoy viendo aquí a uno de los culpables de ese proyecto la colección de Cantorales de la Biblioteca Nacional se digitalizó al completo y se hizo una catalogación específica con musicólogos expertos en canto llano con lo cual nos permitió conocer la importancia la importancia histórica y documental de esta colección nuestra pero también se hizo una base se hizo un desarrollo de base de datos específica para esos cantorales en los que hay una descripción del fondo y sobre todo hay un sistema de búsqueda muy interesante en el que se puede buscar por el íncipit textual y el íncipit musical se puede introducir las primeras notas musicales y la base de datos te da todas las correspondencias eso a nivel investigación pues es maravilloso uno de nuestros sueños es exportar esta base de datos que ya que se ha hecho ese desarrollo nos gustaría que en otras colecciones españolas o iberoamericanas ibéricas porque Portugal también tiene el poder brindarles esta aplicación para que se catalogaran sobre esta base de datos esto nos permitiría hacer un catálogo colectivo del canto llano ibérico sería muy interesante para la musicología en España para la musicología iberoamericana y bueno es un proyecto que estamos trabajando que poco a poco estamos intentando implementar aquí tenéis más ejemplos proyectos de digitalización masiva como os decía por los problemas de conservación que hay a eso tendemos y queremos llegar no solamente al público que nos visita en Sala Barbir sino a que cualquier persona en cualquier punto del mundo tenga acceso a esos fondos y puede investigar entonces como os decía las partituras de fondo antiguo se han digitalizado al 95% pero tenemos sonoros los ruidos de pianola al 50% los aristones al 100% y otros y estamos en plena en plena campaña de una digitalización masiva de contenidos con cintas magnéticas tanto sonoras como audiovisuales porque como os decía la banda magnética se pierde y estamos va a implementar con un convenio con redes del Ministerio de Industria pues una financiación para poder acometer esa digitalización masiva también otro de los proyectos para la externalización y para el conocimiento de nuestras colecciones ha sido el volcado de contenidos del catálogo de Biblioteca Nacional en RIMS en la serie A2 se ha enviado a finales del año pasado todo todo nuestro contenido en la serie A2 y la idea es ir implementando serie A1 y otras series hacer rastreos dentro de nuestra biblioteca para que aparezcan los fondos completos de Biblioteca Nacional que sean pertinentes en las series de RIMS hasta ahora había así presencia de Biblioteca Nacional en RIMS pero no era sistemática había sido introducciones de pues de diferentes personas y musicólogos que en un momento dado habían hecho pequeños vaciados y lo habían enviado a RIMS pero no había una sistematización la digitación de los rollos de pianola bien se pueden poner en las pianolas pero nosotros lo que hemos hecho es desarrollar junto con la Universidad de Barcelona un prototipo en el que consistía en dos rollos un lector óptico iba pasando los rollos iba convirtiéndolos ceros unos y luego pues se ha podido digitalizar completo y que suene MIDI la música y que tiene una muy buena calidad otra empresa privada esto fue una iniciativa privada nos digitalizó todos nuestros discos perforados también mediante fotografía tenemos una política activa de convenios tenemos convenios por ejemplo con empresas especializadas en musicología que están trabajando en una revisión de todo el legado de Barbieri de todos los papeles de Barbieri y va a generar una publicación de las transcripciones de todos los papeles de Barbieri en línea y una pequeña publicación en papel pero de forma gratuita y bueno ya me tengo que marchar que yo pues nada agradecerles es muy vasto es un departamento muy grande son muchas las líneas abiertas siento que haya sido tan atropellada la exposición pero bueno quería darles por lo menos una idea más o menos generalista de cuáles son las líneas de trabajo que estamos ahora pues llevando a cabo en Biblioteca Nacional muchas gracias gracias